Camilo Vázquez, mayor, aunque es de la misma edad, pero vamos, mayor, mi hermano menor, que es José Carrol, dos sobrinillos, dos sobrinillos mágicos, que son Joaquín Pérez Navaja y Miguel Gómez, que se les va a ver sus manos. Algunos de los juegos que veréis entre los títulos son de las prodigiosas manos de estos dos jóvenes magos. Y también hay un primo lejano, que es un primo que viene de China, que se llama Keller, pero que no os digo nada porque hace una cosa especial, ya le veréis, ya le veréis. Y además de esto, pues habrá broma, nos lo pasaremos bien, me gustaría que toda la familia estuviera aquí y vosotros también. Entonces, para que estéis vosotros, casi os voy a invitar ahora, por favor, a que todos desde vuestras casas salgáis a la puerta y os vengáis como estáis ahora viniendo, acercándoos, acercándoos así, 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 muy bien. Aquí, si queréis pasarlo bien, lo vamos a pasar lo menos posible. Preparaos, chiquillos, que esto va a ser una cosa guapa, guapa, guapa. Yo os acaricio simbólicamente ahora. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Y vamos ya a hacer magia potagia. Bueno, voy a hacer ahora un juego muy especial, siempre digo lo mismo, o sea, que siempre es muy especial, para el cual yo necesitaría la colaboración de uno de vosotros que me preste un pañuelo de bolsillo blanco de caballero de estos para sonarse y a ser posible limpio. Más que nada por aquello de... Entonces, ahora ya sí, ahora tenemos aquí un pañuelo y me gustaría que me ayudaseis, por ejemplo, pues tú mismo, venga, venga, me ayuda. ¿Has visto ya este juego o no? No lo has visto. Entonces, vente aquí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Quieres pasártelo bien? Pues vamos a pasárnoslo bien. ¿Cómo te llamas? Willy, bueno, allá tú, mira. Yo me llamo Juan, o sea que, oye, Willy. Willy, nos hace falta también otro pañuelo, y para que no sea un pañuelo blanco, para que no se parezca, yo os pediría que me prestaseis durante un momentito nada más un pañuelo de bolsillo, pero de chica. Ah, mira allí, tráelo, tráelo, por favor. Vamos allá, Willy. Lo más importante de todo es que tú pongas la pierna izquierda adelantada, Willy. Así. Que no sirve para nada, pero quedamos elegantes. Willy, fuera. Quédate, oye. Que esto es para divertirse, Willy. Bueno, la pierna, Willy, bueno. Entonces tienes que decir lo mismo que yo. Nada por aquí, porque esto la idea es para que lo aprendáis en vuestra casa, y lo aprendáis vosotros, y lo podáis hacer a los amigos. Nada por aquí, nada por allá, nada por acullá, nada de nada. Nada. No, que nada de nada, que ya no se dice nada esta vez, Willy, que nada de nada. Bueno. Oye, ¡la pierna, Willy! Por cierto, Willy, una pregunta. ¿Tú crees que sin caerte ni nada, en vez de adelantar esta pierna, podrías adelantar esta otra sin caerte? Sí, puedes, no puedes. No puedes, ¿sabes por qué? Porque esta otra es mía, Willy. Es que me lo contaron ayer, digo, como suba Willy, se lo suelto, vamos. Bueno, venga, Willy, vámonos de ahí, vámonos de ahí. A ver, Willy, Willy, la pierna. Entonces dicen, nada por aquí, nada por allá, etcétera, para que se vea que nos han prestado el pañuelo. Entonces se le pregunta a los dueños de los pañuelos, ¿me presta el pañuelo para el juego? ¿Sí? ¿A la dueña? Si dice que no, pues no le hagas caso, porque sí nos hace falta. Nos lo ha prestado. Lo dejamos aquí un momentito, porque hace falta ahora probar una cosa, Willy, que es lo más importante de todo, es ¡la pierna, Willy! Ahí, bueno, entonces el plato es lo siguiente. Hay que cortar pequeños trocitos de cartas así en voz alta, con la mano en alta. Entonces no muy pequeño, no muy grande, sino una cosa mediana, una cosa así, ¿vale? ¿Quieres, por favor, en alto, ponlo en alto la tijera y corta en alto, así? ¡Corta, Willy! ¡Corta, Willy! ¡Corta, Willy! Si no digo que te rías. ¿Qué pasa? Esto no va. Que se ha encasquillado. Ah, que a veces se encasquilla. No, perdón, eso es que da un poco. Corta estupendamente. ¡Venga, Willy! Entonces, corta, por favor, en... ¡Willy, Willy! ¡Va ahí para acá! Y corta, pero la dejo abierta y así ya no tienes problema. Venga, Willy. Entonces, corta, Willy, ahí un poquitito. ¡Corta! ¡Willy! ¡Que vienes tú de guasa! ¡Willy, sabes lo que te digo! ¡La pierna, Willy! Bueno, no importa, porque esto era una broma. Tengo aquí otras tijeras y ya con estas sí, mira, Willy. Y estas cortan, abren, cierran. ¿Quieres ponerlas en alto para que todos vean que puedes cortar? Ponlas en alto así. A mí lo que me arrabe es que encima se ríe el tipo. ¡Dale para acá esto, Willy! ¡No importa! Menos mal que yo vengo ya preparado y tengo otras tijeras. Y estas tijeras no hay problema, no te importa cogerlas tú misma. ¡Chap! Se ha asustado, a ver si tú te asustas, mira. ¡Chap! Pero no creáis que se ella sola, todos se asustan, por ejemplo, ¿verdad? Se asustan, ahí se asustan, ahí se asustan. ¡Chap! ¿No? ¡Chap! ¿No? ¡Chap! ¿No? Mira, te voy a hacer algo que esto asusta a cualquiera. Mira, yo soy gafa. ¡Uh! No lo aguanta nadie tú. Bueno, vamos a ver. Entonces, Willy, ahora ya sí, Willy. Por favor, coge las tijeras, cógelas y corta, y corta. ¡Chap! 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 ¡La mierda! Bueno, entonces, eso no corta, pero tengo otras tijeras. Entonces, Willy, ahí, cógela y, por favor, corta con ellas. O sea, unas tijeras. Es lo lógico, ¿no? Bueno, guárdalas aquí un momentito. Yo guardo estas aquí un momentito. Y, Willy, ahora se trata de dónde hemos puesto los pañuelos. Ah, están aquí. Entonces, se trata de lo siguiente. Coge, por favor, el pañuelo tuyo. ¿Era ese o...? Sí, era ese. Y haz lo mismo que yo. Pon la mano cerrada debajo del pañuelo. La mano izquierda. La mano izquierda cerrada debajo del pañuelo. Entonces, sujetas el pañuelo por aquí arriba. Como esto de la magia es, de alguna manera, para volver a la infancia, cuando éramos más inocentes y lo pasábamos muy bien, entonces yo te pido, Willy, que tú cojas del centro del pañuelo y hagas esta bobada que yo te voy a decir, pero así no te importa. ¡Por qué esto es para divertirse aquí, hombre! Ah, me lo dice a mí, la pierna. ¡Ay, Willy, Willy! ¿Sabes lo que voy a hacer contigo? No, esto es una broma. ¡Cógelo! ¡Cuidado! Claro, no, si es un martillo que es de guasa, es de goma, es de goma. Hombre, no voy a tirar uno de verdad. Hay días que sí, que salgo primero y lanzo este, y todos ven que es de broma. Luego saco el de verdad y todos dicen, ¡tira, tira! ¿Y te diviertes? Mira en Toledo anteayer, ¿te acuerdas que eres tú no estaba? Sacó el de verdad y dicen, ¡tira, tira, saco! Se murió y nos reímos allí, ¡ja, ja, ja, ja! Un rato, ¿no? Al principio porque te da la risa, ¿no? A ver que ha caído el tipo, ¿no? No lo puedes remediar, te da la risa. Hombre, luego ya hay que retirar el cuerpo, te molesta. Pero el primer momento, te ríes, oye. ¡Willy, vamos a ir! Coge del centro del pañuelo y haz lo mismo que yo, ¿eh? Hazle así. Tienes que decir, ¡brrún, chá! Venga, dilo. Sí, pero tiene que quedar en la mano, si no te queda así. Ahora empuja el pañuelo para arriba, saca la puntita así un poquitito del pañuelo, así. Y ahora le pedimos permiso a los dueños de los pañuelos. Dile, no te preocupes, díselo a ella. Dile lo mismo que yo, rápido. No te preocupes. Porque esto es un juego de magia, ilusionismo y muy alta presidificación. Entonces tú coges aquí ya la tijera. ¿Verdad qué momento? Mira cómo sonríen todos menos los dueños. El dueño se le había quitado hasta las gafas, ya. Llora, pero a mares. No te preocupes. ¿Cierto es para divertirse? Te lo va a morir este hombre. Bueno, vamos a ello, Willy. Entonces tú tienes que hacer lo mismo que yo, sin miedo y sin nada. Es una. Mira qué momento más culminante. Dos y tres. Ahora, lo bueno de este juego es que como yo le he entregado a Willy unas tijeras que no cortan bien, él nunca podrá cortar... Con lo bien que iba todo, oye. Bueno, pero es un trozo pequeño, ¿eh? Pues no sé, esto... Bueno, yo voy a seguir, tú sigue si quieres. Ya que has empezado, si quieres, venga, dale. ¡Willy, venga! ¡Dale, Willy, que no se diga! ¡Dale! Un poquillo más, poquito a poco. Deja algo de pañuelos y no te importa. Cómo goza el tío, ¿eh? Es una cosa... Espérate que has dejado esta esquivilla. Voy a redondearla. Que coste que él empezó. Yo redondeo eso. ¿Tran las tijeras, Willy? Bueno, pues... La idea es echarlo roto para adentro para que no se vea. Entonces vamos a hacer... Yo voy a explicar lo que iba a decir con este. En vez de hacerlo con los dos, lo vamos a hacer solo con uno hoy por motivos de tiempo. Bueno, entonces... La idea es... No os preocupéis, ¿eh? No os preocupéis. Tú no te preocupes nada. Tú preocúpate todo. Yo voy a decir la frase mágica. Abra, cadabra, pata de cabra. Luego diré... ¡Taz! Luego tiraré de una punta, tiraré de la otra. Lo extenderé como al principio, Willy, como al principio. Todos verán que el pañuelo se empieza a recomponer. Y en cuanto esté recompuesto verán como todos dicen... ¡Oh! Todos dicen... ¡Ah! Luego todos dicen... ¡Bien! ¡Bravo! Ellas dirán... ¡Tío, bueno! Cada uno lo que siente. Luego yo le entrego el pañuelo. Ya lo entrego. Luego tú haces lo mismo. Yo cuando tú lo hagas no estaré porque tengo un amigo que me espera. Pero tú lo haces. ¿Eh? Willy, venga, espérate un momentito. Mira. Abra, cadabra, pata de cabra. ¡Ah! Entonces tiro de una punta, tiro de la otra. El pañuelo está entero. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Vale, gracias. ¿Eh? ¡Sí, lo sé! Gracias, gracias. Bueno, bueno. Ponemos el pañuelo a su legítimo dueño que ya tiene otra cara, otra sonrisa, otra... Y ahora lo haces tú. Y venga, sin problema. Abra, cadabra, pata de cabra. Luego estiende bien y ya aplaudimos. ¡Pausa, yo! ¡Ven! ¡Abra, cadabra, baja de cabra! ¡Zas! ¡Di, Zas! ¡Di, Zas! ¡Zas! Y ahora tira de una punta, tira de otra. ¡Enséñalo rápidamente para mí! ¡Pausa, cadabra! ¡Pausa, cadabra! ¡Vale, conmigo! ¡Abra, cadabra! ¡Vale, conmigo! ¡Espera, espera, espera, espera! Lo verás tú cuando quieras. A mí lo que me da rabia es que el tipo se ríe encima. Bueno, a la dueña le voy a decir una cosa. Yo pienso que lo llevarás normalmente así doblado. Entonces lo saca y no lo extienda, porque tampoco, ¿eh? ¿Quién no sabe? ¿Quién lo va a notar? No le ha gustado, ¿eh? Pasa una cosa, pasa una cosa y es que yo no he dicho labra, cadabra y yo lo tengo entrenado. Tú no lo tienes entrenado, entonces si no te importa, te coloco el sombrero un momentito, ¿te importa o no? No. Nada, muy bien. Entonces, Willy, ¿sabes lo que te digo muy importante? ¡La pierna, Willy! Para que veas que no es tan fácil poner la pierna y tener el gorro. Toma ya. Bueno, te lo presto, venga. Y entonces lo decimos los dos, ¿eh? Venga, sujétalo ahí. Lo decimos los dos, ahora sí ya se recompone, todos aplaudimos. Los dos, tú y yo, abra, cadabra, ¿eh? Abra, cadabra, pata de cabra. ¡Za! Y bajo mi responsabilidad, ábrelo para que todos vean que el pañuelo ha quedado completamente igual. Que no, que no hay manera, que no. Se me está ocurriendo una cosa, a la dueña le pregunto, ¿por dónde anda más o menos? Por ahí, ¿me quieres decir qué te ha costado este pañuelo si te ha puesto? Más o menos. ¿Cuánto? Mil pesetas. Mil pesetas. Mil pesetas. Mil pesetas. Yo esperaba, yo no esperaba que te cortara esto de esto. Vamos a hacer una cosa a la dueña. Se lo digo, te voy a regalar algo que es muy valioso también. El pañuelo roto de recuerdo, ¿eh? De este día y tal. Perdónanos la broma. Y te vamos a regalar también un péndulo mágico que con él puedes adivinar el pensamiento. Esto es un péndulo, recuerdo, de verdad, es muy bonito. Si este pañuelo vale mil pesetas, el péndulo vale diez millones. Me he puesto de aquí a decir, corra, oye, vamos a decir lo que sea. Entonces, el pañuelo no importa, pero el péndulo es muy importante. El péndulo, que lo tengo, ay Dios, ah no, que lo tengo aquí, que lo tengo aquí. Que es este, lo usamos antes. Sujétalo así. Ah, y además de eso, te voy a entregar, mira, el pañuelo con la parte rota para adentro, manténlo así, con la parte hacia arriba, que no vea tanto la parte rota, el péndulo, y te voy a entregar, esto creo que te va a gustar, te voy a entregar los trocitos del pañuelo para que tú en tu casa, pues con aguja, hilo, y un poquito paciencia, tía. Así, pues mira, oye, yo creo, ¿eh? Lo tienes todo de recuerdo, guárdalos ahí, cierra, ahí, así. Muy bien, voy a sacar también unos polvillos mágicos que llevo aquí. Los he hecho ahí otros polvillos mágicos que llevo ahí, los he hecho ahí otros de aquí. Esto es pelusas, hecha todo, da igual. Y ya está, y te lo entrego. Ah, mira, pasa una cosa, ella tiene cara, claro, de decir, hombre, que está bien la broma, pero se puede enfadar con Willy o conmigo porque nos hemos, no sé, equivocado un poquito. Yo os pediría que para terminar ya todo, todos los que estáis aquí, todos los que estáis en vuestra casa, usted, señora, deje de pegar ya tanto al niño y atienda un momentito. Mire usted, lo único que os pido es que digáis conmigo la palabra, abracadabra, pata de cabra. Entonces ella, aunque el pañuelo ya no hay quien lo recomponga, pero no se puede enfadar con todos. Nos va a ir pegando a todos, no le da tiempo. Y entonces ya así terminamos y ya está, ¿eh? Venga, que es para volver a la infancia, magia, emoción, imaginación. Todos abracadabra, pata de cabra, venga. ¡Abracadabra, pata de cabra! Y ahora todos las manos así, todos, todos. ¡Papá! ¡Otra vez! ¡Papá! ¡Otra vez! ¡Papá! ¡Ay, si hubierais las caras que me he hecho! Bueno, pero es igual, aquí está ya, entrégame el péndulo, el péndulo Willy, te entrego el péndulo, te entrego los trocitos del pañuelo, dame los trocitos del pañuelo, Willy, dámelos, dámelos, sácalos, se habrán quedado dentro, los trocitos del pañuelo, y... ¡Chau! ¡Fá! ¡Papá! y yo quiero que salga por ejemplo